La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Talca realizó un taller modelo de excelencia de la gestión municipal y gobierno central dirigido a funcionarios públicos de municipios y del gobierno regional. La actividad tuvo por objetivo incentivar a las municipalidades y servicios públicos a iniciar y mantener un proceso permanente y continuo de mejoramiento de su gestión y resultados hasta alcanzar niveles de excelencia. Este modelo es muy bueno porque es distinto a planificación estratégica. El modelo cubre planificación estratégica, cubre gestión de procesos, cubre productividad, o sea, es un paraguas muy amplio, incluso cubre hasta las normas ISO. Entonces, este es el mejor modelo que hoy funciona en el ámbito, hay 80 países en la OCDE que lo están implementando, y este modelo también se aplicó para el mundo del gobierno, se adaptó para que fuera a trabajar para la administración pública. Y lo que hace es un cambio rotundo en la materia de calidad con que tienen que trabajar los servicios públicos. El modelo está orientado a cualquier funcionario que tenga noción de administración pública, ya que es un modelo simple, pero requiere de estudio y constancia. Bueno, claramente estos conocimientos que nos están entregando aquí hoy día son de mucha utilidad para el tema de la planificación y la gestión de nuestro municipio, que la verdad es bastante incipiente, estamos tratando de iniciar un trabajo, si bien por ley, como nos decían en clase, se exige la planificación estratégica, pero nosotros recién estamos empezando a aplicarla en el municipio y a ordenarlo y a organizarlo bien. Bueno, todo lo que tenga que ver con mejoramiento de excelencia en la gestión pública es sumamente importante porque el sistema público está en el proceso de profesionalizarse, entonces dentro de esa línea es necesario que todos los componentes, todos los integrantes del sistema público puedan adquirir herramientas que mejoren la forma de organización y las capacidades que se tienen de manera interna. Es importante recalcar que además de mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la capacidad de gestión de las municipalidades, se busca instalar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos de gestión, basada en la autoevaluación y la aplicación de iniciativas de mejora.